En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa presenta ¡Miren la silla gigante! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! A ver quién llega primero ¡Te voy a ganar! ¡Híjole, mamá! ¡Ay, espérenme! ¡No, yo les voy a ganar! ¡Ay, no! ¡Ay, yo soy primero! ¡Sí, yo le gané! ¡Yo le gané! ¡Qué padre! ¡Ay, sí! ¿Está muy alto? ¡Una, dos, sí! ¡Tú puedes, Beli! ¡Tú puedes! ¡Sí, pude! ¡No, hombre, te he ido! ¡No! ¡Ay, no! ¡Tú eres el melón! ¿Y ahora para bajarme? No, pues a ver cómo le haces. Yo no te voy a ayudar. Bueno, vamos a tomarnos fotos. ¡Sí, vamos a tomarnos una foto! ¡Sí! ¡Ay, ya, ya! ¡Muchas fotos y todo! Oye, Beli, mira. ¿De aquel lado están jugando unos niños? Ah, sí. Oye, ¿qué te parece si voy? Pero no los conoces, Beto. ¿Qué? Pues a lo mejor no los conoces. ¡Ay, déjame, güey! ¡Ay, a ver si tengo suerte! ¡La, la, la! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, no, hombre! Me voy a meter aunque nadie me entienda. ¡Uy, la, la! ¡Ay! ¡Eh, no corran! ¡Eh! ¡Vengan! ¡Oye, ¿puedo jugar? ¡Qué bueno ni modo! ¡Así, así, así! ¡Ahí la está, ahí la está! ¡Ajá! ¡Ahora, pásamelo, pásamelo! ¡Muy bien! ¡Déjalo! ¡Sí, espérame! ¡Que estén de aquí, no! ¡Ah, espera, espera, espera! ¡Híjale! ¡Aquí mi noven! ¡Ay, no! ¡Yo me quiero tomar fotos! ¿Qué pasa? ¡Beli, es que están más grandes que nosotros! Bueno, pero aparte ni los conoces, Beto. ¡No, pero yo quería jugar! ¡No quisieron jugar con nosotros! ¡Sí, para nada! Bueno, pues es que a lo mejor sus mamás le dicen que no hablan con extraños y como no los conocen, pues a lo mejor por eso no hablan con ustedes. Pero, ¿qué creen? ¡Qué! Les tengo una sorpresita. ¿Cuál? Pues es que ahorita que estaban jugando ustedes, yo empecé a ver así alrededor y me acabo de encontrar un lugar que les va a encantar. ¿En serio? Sí. ¿Quieren ir a un museo? ¡Sí! ¿Otro museo? Pero este está bien padre. ¿Segura? Ay, ¿a poco no les gustó el de cera? Ah, bueno, ese sí me gustó. Miren, este es un museo que les va a encantar porque es un museo interactivo para niños. ¿Interactivo? Sí. Yo quiero ir. Yo también, yo también. Bueno, pues vamos. ¿Y saben qué? ¿Qué? Lo mejor. Híjole que. Es que está ahí enfrente. ¡Híjole que! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ahí voy! Véngase, chiquillos, ya llegamos. ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡A ver, por dónde está la... ¡A ver, por dónde está la... ¿Dónde está la clara por aquí? Sí. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. ¡Qué emoción! ¡No, qué padre! ¡Hola! ¿Qué tal, chiquillos? ¿Les gustó? ¡Sí, bebé, se ve que está bien padre! Así que aproveche porque es momento de disfrutar y divertirnos. ¡Sí! ¡Ay, los chiquillos! ¡Uy, ya viste los hula, hula! ¡Mira, conejo, ven! ¡A ver, vení! ¡Qué carácter, hula, hula! ¡Tírate, empiece a granchote! ¡Mira con los niños, no van a pegar! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, yo! ¡Hola, mano! ¡A ver, conejo, dale! ¡Una, dos, tres! ¡Mira, Beli, si puedo! ¡Muy bien, conejito! ¡Beli! ¡Beli, ven! ¡Es que yo no puedo! ¡Dime cómo es! Mira, te pones el aro, mira. ¡Ajá! ¡A ver, explícame! ¡Te lo pones en la cintura! ¡Sí! ¡Y empiezas a mover tu cuerpo! ¡A ver, así! ¡Dos, tres! ¡Aquí! ¡A ver! ¡A ver, yo! ¡Una, dos, tres! ¡Ves, Miguelita! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Mira, Beli! ¡Uh! ¡Muy bien, chiquillas! ¡Aguate, aguate! ¡Que voy a empezar con mi camión! ¡Porque yo no intento! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Tome su ayento! ¡Tome su ayento! ¡Díjalo así! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿A dónde van? A Monterrey Ah, sí, pásale, pásale Gracias Pásale, porque tengo prisa ¡Aganle, chiquillos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yay! Ahí vienen los bomberos A pagar el fuego, fuego Con la viga y vestir peligros Y un peligro Pero aquí hay un gran bombero ¡Yay! ¡Woo, woo, 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 woo! ¡Vamos a combatir el fuego! Bueno, ahora sí, una terraria de cabello ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Usted sabe que no se estampasa! ¡Ah, y esto está pronto! ¡Voy ganando, voy ganando! ¡Voy con la delantera! ¡Vamos! ¡Voy con la delantera! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡No quiero tomar, Marilyn! ¡Voy! 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 ¡Conejo! ¡Uy! ¡Qué hecho! ¿Y cómo hacen las gallinas? ¿Qué están haciendo, conejo? Estoy sacando leche para hacerme un chocolate. ¡Muy bien! Mira, esto se llama ordeñar las vacas. ¡Muy bien, conejo! Y aquí con la leche de las vacas se pueden hacer los quesos, Kelly. ¿En serio? Sí. ¡Muy bien! ¡Sámenlo! Aquí podemos la leche y nos la podemos tomar. ¡Muy bien! Mira, 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 Kelly. Mira, tú, conejo. ¿Qué? ¡Una gallina! A ver... ¡Ay! ¡Puso huevos! ¡Puso huevos, mira! ¡Ay, sí puso huevos la gallina! ¡Miren, qué bonito! ¡Ay, con salchito o jamón saben bien ricos! ¡No, con cocino! ¡Señores! ¡Sí, señoras! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Engranas! ¡Olé de mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y lo voy a desaparecer! ¡La por aquí! ¡Y nada por allá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Señor, se le cayó el muñeco! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Despada! ¡No! ¡Descobranme harto! ¡Déjate todo! ¡Déjate todo! ¡Yo me quedo vestir! ¡Déjate todo! ¡Déjate todo! ¡Boo! ¿Quién es? Hola, yo me llamo Benito y soy un animalito que anda por aquí y quiero saber dónde hay más amiguitos. Aquí hay uno. Hola, yo me llamo Pepito. Vamos a ponerle Pepito. Pepito y Betito. Bueno, vamos a seguir jugando. ¡Ay, yo soy un... un lagartijo! Pues como un lagartijo, ¿y este? Es como un gorrito. ¡Qué bonito! ¡Mira el cochinito! ¡Ay, mira! ¡Un cochinito! ¡Qué bonito! Hablando de cochinitos, ¿qué crees Beto? ¿Qué pasó? Que aquí hay un cochinito que va a hacer algo bien padre. Vamos a buscarlo. ¡Allá! ¡Vamos, vamos, vamos! Chiquillos, córranle. Les voy a llevar algo que les va a gustar mucho. ¡Venga, venga, córranle! A ver, ¿qué es eso? Miren, ahí en ese carril están saliendo pelotitas. ¿Ya lo vieron? Sí. Y está llenando el cochinito. Cuando se llena el cochinito, caen todas las pelotas. ¿Quieren ponerse? Sí. Venga, vamos. Venga, Coneco. Aquí, aquí. Véngase. Vamos a esperar, cobre los manos arriba. Coneco. Ay, no, hombre. Coneco. Estaba bien aburrido. Ya sé. Eran puros juegos para niños. Vámonos mejor al otro lado. Sí, vámonos. Córrele, córrele, córrele. Oye ¿Y qué vamos a hacer o qué? Ah, ya sé, vamos a escondernos en el árbol Y vamos a esperarnos a que salgan para que ven y se asuste ¿Y sabes qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ya se perdieron estos otra vez Sí, vente, vamos a escondernos A ver, a ver, a ver Ay, aquí nadie nos va a ver Aquí vamos a esperar a que salgan Sí, ese es el chiquillo Híjole, sí, oye, Beli, qué padrísimo Nos la pasamos increíble Ven, les dije que les iba a gustar Qué bueno que se divirtieron mucho Bueno, oigan, pero ya se hanbrita, ¿no? Ay, que ya tengo mucha hambre, Beli A ver, ¿cuántos somos? Miguelito, Kelly, Miguelita Ajá ¿Dónde están Beto y el conejo? Ah, no, no sé ver ¿No venían detrás de nosotros? No, yo los vi que venían adelante de nosotros ¿Dónde están? Híjole, no, yo no las he visto, Beli Beto, conejo ¡Beto! Beto y conejo ¡Conejo, ¿dónde están? Ay, ¿por qué se adelantan? Ay, no sé ¡Se lo roban! Ay, no, no dejes eso, Beli Chiquillos, a ver, fíjense bien Volten para allá Para allá, para allá, para allá Para todos lados Beto, conejo ¿Dónde están? Uy, ¿dónde están, Miguelito? No sé, Beli Ya me voy a estar preocupada Ay, déjame ver Joven, nos vieron así Cabezón que se llama Beto Con un conejo gris Vi que pasaron corriendo Para jugar con los niños De ahí que están jugando americano Pero no vi A ver, déjame, déjame acá Pero vi que cruzaban la calle Gracias, joven Ahí voy Déjame 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 Déjase Beto y conejo ¿Dónde están? ¡Beto! ¡Conejo! Ay, no veo a nadie No veo a nadie ¡Miguelito! Ay, ya se perdió mi amamito Vente, Pepo No te vayas Ay, Beli, ya que mía Mira, conejo Nos están buscando Sí Y Beli ya está bien asustada Ya está, Miguelito Mira, mira Todos, todos desesperados Buscándonos Conejo, mira ¿Qué pasó? Mira, mira Beli está llorando Ay, yo creo que ya Nos dio por perdido Mejor vamos con ella Sí, vamos No, no, no Yo no la quiero ver llorar Ándale, ándale, ándale Ay, creo que estuvo Un poquito fuerte De habernos reunido Vamos a decirle Que fuimos al baño Sí, sí Ay, pero no nos va a creer Porque el baño está dentro Pero yo soy un conejo Dile que yo hago en un árbol ¡Códile! Sí, corre ¿Qué está? Vete, conejo Nos vamos a volver a ver Nunca, jamás Ay, ya me digas eso Mi amamito Que yo tanto lo quiero Yo puedo pasar esto Qué desesperación No saber dónde está Ay, ya sé Pero cómo se pudieron perder Así tan rápido No puede ser Ay, no ¿Y ahora cómo le vamos a hacer Para encontrarlo? Pero no se enteran ¿Dónde estaban? ¿Por qué se burlan de nosotros? No, este Andamos Los andábamos buscando Los andábamos buscando Me quieren decir los dos ¿Dónde se metieron? Porque se desaparecieron En un dos por tres Fuimos al baño ¿Y por qué no me avisan? Belly, es que no me dio tiempo Para avisarte Ya se me andaba saliendo Pues ya se me andaba saliendo Prefiero que te hagas TV A que me des este susto Como el que nos acabas De dar a todos Es que no pensamos Que ustedes se fueran A salir del museo todavía A ver, chiquillos Dije, ya nos vamos Y ustedes se salieron Primero Fueron los primeros que salieron Y nosotros detrás Y cuando salimos Ya no estaban Ah, Belly Pero es que El conejo No puede ir al baño de adentro Sí Es que Belly, soy un conejo Tengo que hacer un arbolito No sé por qué siento Que me están diciendo mentiras Estos dos ¿Verdad que sí? ¿Me dicen la verdad? ¿O me dicen la verdad? Estos dos ¿A dónde se fueron? Dile tú Dile tú Pues estábamos aquí ¿Dónde? Ahí en el árbol ¿Y qué estaban haciendo Ahí en ese árbol? Escondidos Ah O sea Se escondieron De nosotros O sea Nos hicieron Que nos asustáramos A breve Bueno Pues es que Era una bromita La idea fue El conejo Ay, mi bromita Y yo llorando Desesperada Porque pensé Que se los habían robado No Y todos estaban tristes Y angustiados Eso no se hace Este Niños ¿Qué le vamos a poner A Beto y el conejo? Una tocha Corra Llevándolos al museo Que se diviertan Y ustedes dos Haciéndonos esta Broma pesadísima No, no Es que Ya dile la verdad Ya Pues es que Nos escondimos porque el museo Era de puros niños chiquitos Sí ¿Qué tiene? Pero ven que andaban divertidos Bele Pero nosotros ya estamos grandes Ah ¿Ya están grandes? Sí Bueno, como ya están grandes ¿Trabajen? Eh No, 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 no Pero no están grandes Ajá Sí, como ya están grandes Pues trabajen No, 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 no Bele Yo soy un niño grande De siete años solamente O sea, yo no puedo trabajar ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Yo? Sí Pues no me acuerdo No sabe cuántos años tiene Ah, pero sí sabe Sí sabe hacer bromas pesadas ¿De cuántos años me veo? Como de cincuenta No, yo creo que las de cincuenta son otras Ja, ja, ja No, como la señora Chabello Córrele porque no va a perseguir Ay, no, no, no Córrele, córrele Lero, lero No nos alcanza A ver, los groseros Lero, lero Ya no puede ni correr ¿Saben? No los voy a llevar A comer una amigaza No, no, no Mira, no Discúlpame, la verdad Yo no quería hacer eso Trabajen si quieren No, no, es que no chiquillos No, no, es que no chiquillos No, no, no No anden haciendo Este tipo de bromas tan pesadas Se siente horrible Una angustia espantosa Saber que un niño se nos pierde Belli, en serio, por favor No era mi intención Mil tachas gordas para los dos No, no, no Ya nos vamos Vénganse ¿Quieren hamburguesa? Ah, sí Miguelito Miguelita, Kelly y Pepo ¿Quieren hamburguesa? ¡Híjole, sí! Sí, no estoy con eso Vámonos Belli, Belli, vámonos Ay, nos llevo una Mi chiquita rosa Hola amiguitas Y si les gustó el video Denle like Manita arriba, eh Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Que es Belli y Veto Adiós Chiquillos, si les gusta el video Denle like Y suscríbanse para que sean Los grandes amigos de Belli y Veto Además, escuchen nuestra música Y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Belli y Veto Siempre conectados contigo ¡Yujujuy! Chiquillos, los invitamos a la tienda oficial de Belli y Veto En donde encontrarás vestidos, muñecos, camisetas, perfumes Y muchos artículos más que estamos creando para ti Visítanos en Alfonso Reyes, 1965 En el fraccionamiento de Bernardo Reyes en Monterrey, Nuevo León Y para todo el mundo, nuestra tienda en línea www.bellibeto.tv En todo lo escolar, todo en un mismo lugar Emsa presentó